Abraza-me Para comprender Que tu te pides Abraza-me Como se pere a cantar Me miras Como se me quesas Como se pere a cantar Abraza-me Si tú te vas Y yo me darás Y yo me nací Y yo me nací Cuando nos hemos hecho Mil pasas de amar Yo te digo mi vida Si te vas Si tú te vas Quedarás Era nuestro Tú te negarás Que en solo un momento Una eterna Me quedaré Sin nada Sin nada Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas No quiero que te vayas Pero sé conmigo Y tú te dirás Abrázame Como se pere a cantar Primera vez Como se me quesas Hoy cuando te vayas Hoy cuando te vayas Abrázame Si tú te vas Si tú te vas En tu cuerpo En tu cuerpo En la soledad Será el mes Tu cual serás Si tú te vas Si tú te vas Llera conmigo Llera conmigo el tiempo Y mi corredad ¿De qué seré creerlo Cada día más Te esclare A que quieras Si te vas Si te vas Subtitulado